¿Qué es el Partido Libertario? La comunidad de esos sectores se fueron liberando de distintos regímenes, monarquías, sistemas de opresión que en la historia antigua eran de una manera más evidente con la esclavitud y hoy son también esclavitudes pero bueno menos evidentes. Entonces un poco llevándolo al contexto de hoy estamos proponiendo liberarnos de sistemas que vienen siendo de las últimas décadas del siglo pasado, justamente esclavizantes. Tenemos los partidos clásicos, radical, peronista, después de venidos en kirchnerismo, macrismo, bueno, todos los que han fracasado. Entonces nosotros realmente queremos posicionarnos como un tercer sector, una fuerza que esté por afuera de eso, obviamente que sabiendo de dónde venimos, porque en realidad todos ellos nos han dejado una herencia nefasta y bueno, hay que liberarse de eso, en realidad esa es un poco la propuesta. Acá en Chubut estamos organizados por localidades y por regiones, tenemos acá región cordillera que va desde el norte al sur de la cordillera en la provincia, después tenemos en Comodoro, Trelew-Rawson y Madryn, básicamente, que serán las cuatro regiones. Ya nuestra junta electoral, nuestra junta promotoria, perdón, está inscrita en la justicia electoral, el expediente para juntar afiliaciones y después poder ser partido. Así que bueno, en virtud de eso estamos trabajando ya hace un par de años con un equipo acá local y en toda la provincia, también a la par del trabajo en otras provincias, porque esto, si bien tiene repercusión a nivel nacional, no dejan de ser partidos provinciales. O sea, cada provincia es autónoma, cada provincia propone un referente, propone un equipo de trabajo independientemente de cualquier otra, ¿no es cierto? Si bien tienen el mismo nombre. Concretamente, no, no, no porque estamos lejos de eso. O sea, yo creo que más el aporte nuestro es ser partido, lograr un aporte a nivel provincial, poder ser sustento de algo y de alguna manera. O sea, también hay que ser consciente de que por el recorrido que venimos haciendo es muy difícil, se nos ha hecho muy difícil juntar todas las adhesiones, juntar todo el apoyo que necesitamos. Así que en definitiva, no creo que lleguemos como partido para proponer candidatos en localidades. A lo mejor en Comodoro, que Comodoro tiene otro volumen, otra cantidad de gente, a lo mejor se pueda llegar a empezar en algún lado a poner un candidato. Bueno, ahí es donde tiene más repercusión, con exponentes, viste, más destacados, que si bien nosotros compartimos algunas ideas, algunas, no son los referentes locales. Nosotros podemos, qué sé yo, hablar de mi ley, de ESPER, pero bueno, rescatando algunos conceptos que todos toman en realidad. No es que seamos el partido de alguien de Buenos Aires. Justamente eso es lo que no queremos. No queremos tener referencia, ni para bien ni para mal, viste, porque en realidad no es que nadie nos baja línea, ni coincidimos totalmente en lo que expresan cada uno de esos referentes nacionales, que tampoco son nacionales, son de Buenos Aires. En realidad nosotros lo que estamos haciendo es, en una asamblea nacional, juntándonos virtualmente con otras provincias que también están armando el Partido Libertario Provincial, para lograr, ahí sí, ser partido nacional. Una vez que haya ese consenso nacional, ahí sí se puede determinar algún referente distinto, ¿no?, que surja, no tiene a lo mejor nada que ver con los que hay ahora. ¡Gracias!